hola hola estimados amigos de práctica test una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma saludamos a todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo y en directo como también aquellos que nos están viendo en las redes sociales a través de youtube y las plataformas que están en todo lo que refiere a la red social ya estimados amigos hoy día nos corresponde con mucha paciencia estudiar el libro del nuevo conductor profesional para todos los postulantes los diferentes tipos de licencias clase a ya sea a 1 a 2 a 3 a 4 y a 5 para los que no conocen lo que nos relata los artículos 5 al 29 de la ley 18.290 de tránsito vamos a dar más o menos una pincelada correspondiente a los vehículos de transporte de carga y transporte de pasajeros cierto para poder obtener una licencia de transporte de carga o pasajeros relacionada con la licencia clase a debemos primeramente debemos nosotros tener en cuenta dos años de antigüedad con la clase b y ser mayor de 20 años los demás requisitos los va pudiendo ver en el decreto 251 referente a las escuelas de conductores que imparten los conocimientos para poder tener una licencia profesional pero la clase b es el trampolín es el paso para poder optar a una licencia clase a nosotros como conductores no podemos obtener una licencia clase a habiendo pasado por la clase c de motocicleta habiendo pasado por la clase de maquinaria pesada habiendo pasado por la clase e tracción animal ni tampoco por la clase f que es institucional fiscal para poder optar a una licencia clase a profesional debemos pasar por la clase b que es la que todos conocemos la básica le dicen mucho que es para los postulantes la licencia de automóviles ya y después de dos años podemos postular a esta licencia clase a para ser bien resumido el tema todos los postulantes a la licencia clase a primero tienen que definir qué vehículo van a conducir si es transporte de carga o transporte de pasajeros si quieren optar a ambas pueden optar a una de cada una las de transporte de pasajeros son la a 1 a 2 y a 3 y las de transporte de carga son la a 4 y la a 5 relacionado con la nueva ley 19.495 esa es la ley que ampara estas licencias profesionales y las que por supuesto tenemos que respetar qué nos dice la licencia clase a 1 a 2 y a 3 que son para transporte de pasajeros que con la a 1 quedamos aptos para conducir vehículos de transporte taxi techo amarillo con la a 2 podemos conducir indistintivamente taxi sin distinción cualquier color todo tipo de taxi colectivo ambulancias inclusive y los vehículos que no superen los 17 asientos ya que con la clase b no podemos superar los 9 asientos con la clase a 2 no podemos superar los 17 asientos se dan cuenta de algo un detalle bien importante la ley va sobre los asientos y no sobre los pasajeros porque usted podría conducir un vehículo y decir voy con dos pasajeros pero lleva un minibus y a lo mejor no está apto para conducir un minibus por eso la ley va sobre los asientos clase b hasta 9 asientos clase a 2 hasta 17 asientos si postula la clase a 3 posterior después a los a la clase a 2 puede conducir vehículo de transporte escolar y también vehículos de transporte sin límite de capacidad de asiento esa es la mayor del transporte de pasajeros tenemos la clase a 4 y la clase a 5 que van destinada a la carga recuerden la clase b nos autoriza a conducir vehículos hasta 3.500 kilos de peso bruto vehicular si opto después de dos años con la licencia de conducir y posterior a 20 años de edad si opto a la clase profesional clase a 4 que es de carga y puedo conducir vehículos sobre 3.500 kilos si opto a la clase a 5 posterior a la 4 después de dos años puedo conducir vehículos posterior o mayor a 3.500 kilos pero una ventaja vehículos también aparte de ser a 4 simple articulado con la 4 simple con la 5 simple y articulado esas son las características de la licencia de conducir que a nosotros muchos de nosotros queremos tener una de ellas hoy día como les decía estamos viendo la licencia de conducir profesionales para todos los conductores que optan por esta licencia por ahí tenemos a juan valerio que se va conectando le damos un cariñoso salud hoy día nos corresponde ver tema del transporte para todos aquellos que postulan a la 4 a la 5 se apega más a esas licencias aunque todas las licencias por acá siempre sale algo como conocimiento o una posible pregunta de prueba pero está más apegada a la clase a 4 y a 5 la clase de hoy ya que refiere del transporte o la carga que nosotros llevamos cuando ya tenemos nuestra licencia en nuestras manos hay transportes en los cuales tengo que tener un permiso adicional hay otros que no solamente con la clase de licencia pero hay transportes que son inflamables que son comprimidos que son de explosivos y para ellos tengo que primero saber el rótulo se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo los rótulos de en los diferentes tipos de transporte para que sean identificados cuál es la carga o materia peligrosa que estoy llevando en mi carga voy a compartir la pantalla para que en conjunto vamos viendo lo que se trata del día de hoy hay en su aparato tecnológico que usted tiene en sus manos quizás su teléfono su ipad su tablet o su computador según donde esté visualizando la clase de hoy un poquito que estamos abriendo unas pestañas inferiores para poder responder a ver si alguno de ustedes nos envía alguna consulta ya teníamos el transporte de gas licuado que también lo pudimos ver no en su totalidad la semana pasada pero necesitamos saber porque muchos de nosotros decimos pucha para el transporte del licuado necesito a lo mejor un curso especial o no veamos dice que para el gas licuado estas normas son complementarias del transporte de cargas peligrosas y se aplican a los vehículos que transportan gas licuado en estanques montados sobre camiones remolques semiremolques y a los vehículos que lo transportan en cilindro ya ahí tenemos la visión de lo que trata el transporte de gas licuado para aquellos que están con el libro el nuevo conductor en mano vamos en la página 249 dice los camiones tienen que cumplir las siguientes condiciones punto 1 todos los circuitos eléctricos deben tener protección de sobrecorriente y los conductores eléctricos deben estar diseñados para la corriente de consumo ser mecánicamente resistente y tener buena aislación estar protegido contra posible daño físico ese es el punto número 1 e importante otro punto el camión estanque debe tener un dispositivo general de corte de corriente eléctrico este dispositivo debe estar en algún lugar visible y de fácil y rápido acceso punto importante no deben equiparse estos vehículos los camiones con ninguna luz artificial que no sea eléctrica el sistema de escape debe estar completamente separado de los otros sistemas de alimentación de combustible al motor y de cualquier otro material que contenga este sistema comprimido inflamable la descarga del tubo de escape debe estar alejada de los estanques y accesorios y ubicada más afuera del chasis o cualquier saliente vamos a ir en el complemento de lo que nos habla la plataforma de práctica test que conlleva a los mismos términos que estamos leyendo salimos del libro un momento y es la misma lectura aquí estamos hasta ahí llegamos debemos disponer de dos extintores para incendios de las clases b y c como mínimo instalados en lugares de fácil acceso y con un sistema de sujeción de fácil desacople deben ser de polvo químico seco o inhídrido inhídrido carbónico con un contenido mínimo de 5 kilos contar también con la certificación de calidad correspondiente y tener su control de carga vigente esas son preguntas de examen así que hay que tomar en cuenta para todos los postulantes a la licencia clase a el camión debe contar con parachoques para proteger el estanque y las tuberías ante cualquier eventualidad de una colisión o un siniestro de tránsito deben llevar estos camiones letreros visibles que indiquen que es un producto inflamable con la leyenda inflamable a utilizar durante la descarga se acuerda que los productos inflamables de acuerdo a los rótulos que habíamos aprendido la semana pasada son de color rojo en estos vehículos sólo pueden viajar el personal de operación el estacionamiento sólo puede efectuarse en recintos particulares abiertos y siempre a una distancia mínima de 15 metros de si hubieran edificios habitacionales los vehículos no se pueden guardar estacionar o entran en garage o talleres en caso de necesitar reparaciones antes de entrar a estos recintos deben adaptarse o adoptarse las medidas de seguridad que la normativa lo establece estos camiones para ellos está prohibido anunciar la venta de gas aquí es donde nos pillan a muchos anunciar la venta de gas licuado mediante el uso de algún aparato sonoro golpes en los cilindros transportados u otro tipo de ruidos estridentes similares aprovechamos de saludar a Kevin Carrasco que se va incorporando con nosotros reparaciones cuando el estanque contenga estamos hablando de los gas licuados al fin y al cabo para los que se están conectando se han conectado hace poquito estamos hablando de las cargas peligrosas comenzamos con el gas licuado cierto vamos a terminar quizás con los productos de vacuno con los productos del mar que también vienen siendo cargas peligrosas el arena el ripio el agua todo lo que conlleva a lo mejor a conducir con mayor cuidado por supuesto y por eso llama la palabra de peligro las reparaciones para el tema del gas licuado de los vehículos de gas licuado no se pueden hacer reparaciones en él en las válvulas o en cualquier componente del sistema si es necesario que el vehículo entre al garage o a un taller de reparación antes de entrar que debe suceder debe drenarse el estanque las cañerías las bombas medidores y mangueras no es necesario drenar el estanque si el conductor u otra persona calificada está presente en todo momento en el lugar donde se realiza la reparación adoptando todas las medidas necesarias para evitar todo peligro eso es lo que respecta a las reparaciones de los vehículos que contengan gas licuado vamos ahora a ver los transportes de gas licuado en cilindro cuando se transporta el cilindro del gas licuado ese es un un trayecto cotidiano que se ve día a día los vehículos los que transportan gas licuado en cilindro deben cumplir las condiciones generales que le son aplicables y además los cilindros los cilindros deben movilizarse desde la plataforma de carga a la plataforma de los vehículos con elementos adecuados y seguros para prevenir riesgos de accidentes al operador y evitar daños a los cilindros qué quiere decir esto en el lugar de origen en en los apagrecaderos en los lugares donde se cargan los cilindros de la de la fábrica en este caso de la empresa de gas se carga a los camiones debe haber una máquina por supuesto que pueda ayudar a las personas para que no ocurran accidentes en lo que trata de la parte corporal para su transporte los cilindros deben estivarse qué significa estivar acomodar la carga a bordo correctamente para su transporte los cilindros deben estivarse y amarrarse de modo que las operaciones de carga y descarga se hagan en condiciones seguras no se debe transportar otro tipo de carga conjuntamente con los cilindros los cilindros deben transportarse verticalmente vertical de pie si usted quiere más menos tener una visión apoyados en sus bases si se tienen medios especiales se pueden autorizar que algunos tipos de cilindros se transporten en posición horizontal acostado pero con otro tipo de base de transporte se pueden estivar unos sobre otros hasta una altura máxima de dos metros aquí para que usted pase revista cuando para las personas que piden gas licuado a sus hogares puedan echar una miradita cuando abren el transporte el camión de la parte trasera usted puede echar una miradita como lo llevan amarrado y tienen que estar apegados aproximado a todo este tipo de situaciones que la normativa vigente les encarga si no se dispone de otro sistema debidamente aprobado los cilindros deben amarrarse de tal forma que queden firmemente sujetos si los cilindros se estivan uno sobre otro deben amarrarse independientemente cada una de las corridas con el fin de evitar que toda la carga quede sin sujeción en caso de que una de las amarras se desprenda los cilindros de más de 15 kilos de capacidad deben amarrarse con dos cuerdas independientes deben separarse de los demás cilindros los que sean más de 15 kilos transporte de explosivos ya hemos terminado la lectura con lo que trata del transporte de cilindros de gas al principio veíamos el transporte de algunos que llevan gas comprimido y cilindros de gas ahora vamos a ver el transporte de explosivos recuerden que nos van a salir diferentes tipos de carga peligrosa en el transporte y tenemos que ir viéndolas una a una como método de conocimiento personal y también como método de base para poder responder las posibles preguntas que nos aparezcan en el examen el transporte de explosivos está normado por el ministerio de defensa qué quiere decir eso que ellos también son aquellos que internan algunas leyes aparte del transporte para poder desplazar estos explosivos cuyo reglamento complementa las normas generales antes descritas entre otras disposiciones específicas el correspondiente reglamento establece lo siguiente o sea no es llegar y conducir un transporte de productos explosivos para esto sí o sí tienen que tener una certificación de carga peligrosa que autorice el ministerio de defensa nacional dice las operaciones de carga y descarga deben realizarse con luz natural preferentemente si hay obligación luz noche no habría problema pero preferentemente deben la carga y la descarga realizarse con luz natural los explosivos no pueden ser transportados en camiones con remolque de ningún tipo o sea tienen que ir en un camión que sea fijo sin remolque ni semi remolque los vehículos deben tener una antigüedad máxima de 15 años hoy día hablando del año 2024 tendríamos que contar 15 años hacia atrás y ver de qué año es el vehículo los vehículos deben contar con una luz estroboscópica de color amarillo en la parte trasera y en la parte central ahí se van a dar cuenta cuando vean un color amarillo de una luz en un vehículo de carga de cerrado por supuesto es porque lleva transporte explosivo aparte de los rótulos de los colores que hemos visto anteriormente la carga máxima a transportar es de 30 toneladas esta debe ser o estar cubierta con una lona gruesa incombustible que le proteja del sol de la lluvia de la humedad o de alguna chispa que pueda afectar recuerde que no estamos transportando algo no menor se debe evitar el tránsito por ciudades si no fuera posible evitarlo se debe realizar por las partes menos pobladas y en las horas de menor movimiento la velocidad de los vehículos no puede ser superior a 80 kilómetros por hora estamos hablando de que el límite de velocidad a lo mejor sea mayor si es mayor si es de 100 kilómetros por hora el máximo de estos vehículos no puede ser 80 pero hay lugares como la zona urbana que lo que más nos están pidiendo que por favor no pasemos por las zonas pobladas pero hay una excepción de pasar por las zonas pobladas en horas de menor movimiento no podemos superar los 50 kilómetros por hora en caso de tempestad eléctrica el vehículo debe detenerse en un lugar despoblado retirándose las personas que lo tienen a cargo a un sitio cubierto de los riesgos de la posible explosión es muy delicado durante la carga o descarga y aseo los vehículos deben estar frenados y acuñados qué significa esto con alguna madera algo que pueda adaptarse para que el vehículo no se mueva y conectados a tierra directamente por un cable conductor de cobre todo el personal que participe en la operación de carga y descarga debe usar vestimenta apropiada y equipo de protección personal EPI y debe contar con licencia de manipulador de explosivos transporte de cargas peligrosas ¿cierto? hasta ahí ya hemos visto el transporte del gas licuado que es un transporte de carga peligrosa inflamable y hemos visto también otro transporte que puede ser inflamable o explosivo de todo lo que conlleva al transporte de los explosivos del ministerio de defensa ahora vamos a ver de acuerdo a los productos del mar ¿qué nos dice la normativa chilena? dice el transporte de productos del mar y sus derivados debe cumplir los siguientes requisitos ¿cuáles son los requisitos? se debe efectuar en vehículos cuyo compartimiento de carga posea características de hermeticidad que impidan el escurrimiento de líquidos al suelo así como la caída de dichos productos hacia afuera también del vehículo la superficie del compartimiento de carga en su totalidad debe ser de material lavable no absorbente ni degradable ¿cierto? así es inoxidable lo que mayor se ocupa el transporte de pescado fresco porque estamos transportando productos del mar el transporte de pescado fresco a granel debe efectuarse en camiones que contengan una caja de carga de tipo tolva la tolva debe ser cerrada con una cúpula metálica de plástico u otro material que sea resistente y todas las junturas entre la tolva y los elementos de cierre de la misma o sea que no haya ningún escape de algún líquido deben contar con sellos de goma o plástico según se requiera a fin de evitar el escurrimiento de líquidos al suelo eso es lo que acabamos de ver el transporte de pescado congelado se debe efectuar en un vehículo de carga que tenga frigorífico o isotérmico la harina de pescado cuando sea granel se debe transportar en camiones con caja tipo tolva el aceite de pescado se debe transportar en vehículos que tengan estanques destinados exclusivamente para ello los vehículos motorizados destinados al transporte de productos frescos del mar deben disponer en su exterior de un letrero con la frase productos frescos del mar aquí es donde ahora nos va haciendo sentido cuando vamos en la conducción en la vía pública y vemos todos estos letreros ahora vamos a otro transporte de ganado o bovino o carnes recuerde que también son transportes especiales el transporte de ganado bovino en camiones tiene que cumplir entre otros los siguientes requisitos vamos con los requisitos deben llevar estos vehículos un letrero que lo identifique como tal y tener una ventilación apropiada se prohíbe utilizar picanas con elementos punzantes para la movilización del ganado el piso debe ser ahí antideslizante e impermeable con dispositivos que impidan escurrimiento otro punto importante las paredes deben ser de una altura mínima total de 1,7 metros y deben tener superficies internas lisas e impermeables sin bordes ni otros elementos que puedan ocasionar daños a los animales recuerde que estamos transportando ganado bovino y de carnes las puertas se deben poder abrir en su ancho total y con una altura que permita un expedito paso de los animales y estamos hablando de animales vivos ganado la superficie interna mínima debe permitir un comodo transporte de los animales se exige un mínimo de 1 a 2 metros por cada 500 kilos de peso vivo en el caso del transporte de ternero cada piso debe tener una altura de 80 centímetros de paredes incluidos los espacios de ventilación en la extensión total de las paredes laterales los animales deben acondicionarse en forma separada físicamente cuando tengan características que los hagan incompatibles se permite la utilización de medios de fijación para aquellos animales que puedan causar daño al resto del ganado que se transporta recuerde que estamos viendo los tipos de transporte de carga eso es lo que estamos viendo vamos aproximadamente en la página 250 lo vamos a revisar de inmediato el conductor debe vigilar regularmente los animales que transporta desde el punto de partida hasta su destino y someterlos a periodo de descanso y abre y baje cada 24 horas y por un periodo de 8 horas ya dice se pueden transportar animales en camionetas también en carros de arrastre especiales que sean para ganado remolques o semiremolques no así recuerden los materiales explosivos pero sí los materiales o transportar animales siempre que se cumplan los requisitos de las letras C, D y F anteriores ¿cierto? esto es útil siempre que se cumplan esos requisitos los medios de transporte o contenedores destinados al transporte de carne de subproductos y derivados cárnicos comestibles faenados o procesados en el país en el exterior deben cumplir otro tipo de condiciones su estructura debe garantizar una adecuada higiene y refrigeración con un máximo de 10 grados Celsius para la carne y sus productos cárnicos deben permitir un adecuado lavado desinfección desagüe y circulación de aire en el interior del vehículo en los viajes de una duración que tenga más de 24 horas el vehículo debe contar con un termógrafo que asegure la entrega de un registro uno de cuyos sensores debe instalarse en el centro de la carga aquí estamos hablando para todos los conductores que vayan a postular a los diferentes tipos de licencia clases A4 y A5 se prohíbe transportar estos productos conjuntamente con otros tipos de carga que puedan tener efecto perjudicial sobre tales productos las medias las medias canales o cuartos de canal que no estén congeladas enfriadas y envasadas adecuadamente deben transportarse colgadas de manera que no toquen el piso y las carnes troceadas los subproductos y derivados cárnicos comestibles en recipientes bolsas plásticas o bandejas que estén limpias de superficie lisa de material inoxidable que permiten un adecuado lavado y desinspección no es fácil, ¿cierto? vamos con los transportes de productos forestales antes de ir con los transportes de productos forestales que nos habla el decreto 94 del año 1991 vamos a ir con un videíto que nos va a hablar de algunas cargas de productos de transporte exclusivo así que vamos a ir inmediatamente por acá lo tenemos eso accidente con vehículo que transporta cargas peligrosas por nuestras carreteras circulan muchos camiones que transportan cargas peligrosas explosivas inflamables corrosivas etc los vehículos que llevan este tipo de cargas deben portar letreros o rótulos especiales frente a un accidente de tránsito en que se vea involucrado un camión que porte rótulos como los antes señalados usted tiene que ser extremadamente cauteloso manténgase a distancia prudente de él y en una ubicación tal que el viento no corra desde el vehículo accidentado hacia usted no encienda alguna llama ni fume ni permita que los demás lo hagan y ayude a advertir el peligro a los demás usuarios de la vía tome nota del material peligroso y de qué se trata antes de llamar a los servicios de emergencia ahí teníamos un breve resumen de lo que trata de el transporte de carga peligrosa ¿cierto? el transporte de carga peligrosa ahora nos vamos a ir al transporte de productos forestales este se ve la mayoría la mayoría se ve en la ruta 5 cuando vamos al sur la mayoría ¿ya? es difícil verlo hacia el norte aunque también también transitan pero para los conductores que van a menudo al sur se van a ir dando cuenta que el transporte de productos forestales por allá es pero tremendo hay un decreto que lo regula el decreto 94 del año 1991 correspondiente al MTT que regula todo lo que es transporte de productos forestales dice que este decreto contempla el transporte en camiones remolques semiremolques vehículos especiales de madera en rollizos troncos cantoneras chip astillas acerlín y despunte si nosotros nos vamos al decreto 94 nos van a aparecer la mayoría de todas estas cosas que estamos viendo en este lugar ¿qué dice? los vehículos que transporten cualquier producto forestal además de llevar las luces obligatorias para todos los vehículos motorizados las que van colocadas en la parte superior de la carrocería si miden más de 2 metros de ancho y las cintas retroreflectivas obligatorias para los camiones aparte de eso deben llevar como mínimo dos luces amarillas en los costados de la plataforma de la carga ¿se da cuenta? porque lo que vimos anteriormente es obligatorio normal en todos los camiones ¿para qué? para poder identificar el ancho la altura del vehículo de transporte pero acá nos están pidiendo aparte de eso dos luces amarillas en los costados de la plataforma de la carga tanto de la unidad tractora como si viene con algún remolque o semirremolque incluyéndose el sistema de tronquero a no más de 30 centímetros de los extremos de la plataforma que señale la longitud del vehículo o la combinación si fuera un vehículo clase A5 de transporte articulado método de carga ¿de qué carga? estamos hablando de transporte de productos forestales ¿cierto? recuerde que el reglamento del decreto 94 de productos forestales está regido para todos los vehículos especiales que puedan transportar todo este tipo madera madera en rollizos en troncos cantonera en chip en astilla en serrín o en despunte todo lo que sea madera los métodos de carga de carga estiva y amarve ¿se acuerda lo que significa estiva? ¿cierto? lo hemos conversado siempre cada vez que usted escuche la palabra estiva es el arte de colocar la carga a bordo el arte ¿cómo lo hacen? en diferencia de poder acomodarlo bien en los ejes en las estructuras en como tapa en algún lugar es la inteligencia del mismo transportista para poder colocar la carga hablemos de la carga los métodos de carga hablemos de la carga el principal objetivo de los vehículos destinados al transporte de carga es trasladar productos o materiales de cualquier tipo el traslado debe garantizar seguridad y la carga que queda mal sujeta puede suponer un grave riesgo no solamente para los conductores sino que para todo o todo vehículo o persona que transita o circula por la vía pública tanto para otros usuarios si se pierde total o parcialmente como para los propios ocupantes del camión si se proyecta hacia adelante tras una frenada brusca o colisión por ello el conductor debe conocer y respetar los principios básicos sobre la disposición y las labores de la carga y descarga es importante esto es muy importante estiva de la carga ¿se acuerdan lo que hablábamos de la estiva? es la adecuada distribución de la carga en la zona de la carga de un medio de transporte de almacenamiento según las características de la mercancía o materiales que lleve y según las normas de seguridad aplicables a cada situación como norma general hay que tener las siguientes precauciones punto número uno para acomodar la carga a bordo las cargas que vayan a ser descargadas en el último lugar se deben colocar al fondo del espacio de la carga ¿cierto? un efecto reversivo si es necesario y con el objetivo de no comprometer el equilibrio del conjunto de la carga y del vehículo se debe volver a distribuir el reparto de peso tras realizar alguna descarga parcial o sea si pasamos a dejar la primera carga de lo que trata de madera ya debemos volver a acomodar cosa que el peso quede bien distribuido punto número tres en caso de un tracto camión con semirremolque se debe colocar la carga de manera uniforme en todos los ejes si no contradice otras normas de la estiva la carga debe colocarse en la parte delantera del espacio de la carga así se evitan los posibles desplazamientos impactos o la invasión de la cabina en caso de algún siniestro de tránsito o alguna frenada de emergencia las cargas pesadas que tengan poco volumen deben disponerse de manera que repartan el peso en el mayor espacio posible empleando vigas largas soportes o plataformas que aumenten la superficie de apoyo la carga debe estar distribuida respecto al eje longitudinal del vehículo de forma que alíquen convenientemente centrada no comprometa la estabilidad del vehículo ¿cierto? porque si no colocamos bien la carga bordo ayayay los diferentes embalajes deben ser protegidos entre sí con material de relleno las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja posible del vehículo para mejorar la estabilidad nunca se deben colocar sobre otras más ligeras las cargas con formas irregulares se colocan rellenando los espacios igual que un puzzle cuando son irregulares los tetris a los que le gusta el tetri las cargas con aristas vivas deben protegerse las aristas se deben orientar hacia la parte trasera del vehículo nunca hacia la parte delantera no deben cargarse conjuntamente cargas que puedan perjudicarse entre sí tales como materias peligrosas junto con alimentos alimentos u otras materias que no lo sean que no sean peligrosas materias humedecidas con aquellas que se ven afectadas por la humedad productos que produzcan polvo con lo que se vean afectados por éste productos que provoquen olores con los que se vean afectados también los productos alimenticios muy importante con materias que puedan afectar o alterar sus características cuáles son los objetivos de poder acomodar la carga a bordo de buena forma no alterar o incluso optimizar la estabilidad del vehículo no limitar ni siquiera parcialmente la visibilidad del conductor el conductor tiene que tener una visibilidad total no exceder el máximo peso bruto vehicular ni los pesos máximos por eje entonces usted me puede decir ¿y cuál es el máximo de peso bruto vehicular y cuál es el máximo de peso por eje ojo con eso tengo que ver primero los rodados tengo que ver los ejes y me va a dar el resultado de las toneladas a las cuales puedo ejecutar otro objetivo de llevar bien estirada la carga a bordo proteger de daños al vehículo y a la tripulación aprovechar al máximo la capacidad de cargar su vehículo proteger las mercancías transportadas distribuir la mercancía para que las operaciones de carga y descarga sean las más ágiles y seguras posibles el reparto incorrecto de la carga afecta la estabilidad y la maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de accidente o siniestro de tránsito habla accidente acá porque también está hablando de un tipo de una anomalía que pueda ocurrir no estando en movimiento el vehículo ya por eso está hablando de riesgo de accidente y no tan solo riesgo de siniestro de tránsito ya bueno estimados amigos voy a ir con un videito que espero lograr poder encontrarlo que me habla de la distribución correcta de la carga o algunos tipos de remorques ya pongan atención de riesgo voy a bajar un poquito el volumen acá porque el libro tenemos que tener el libro correcto se sigue ajustando el reparto de peso desplazando el eje y desplazándolo la lanza acá podemos ver como se va poniendo el peso en la parte de la dirección trasera se va a contar cuando la parte trasera de la dirección el exceso de peso el cuerpo hará que el cuerpo se estigue hacia atrás reduciendo la parte de la dirección y el levantamiento de la dirección trasera de la dirección el exceso de peso en la zona tan chica hará que la perna tenga toda la extracción de la dirección y esto puede provocar grandes problemas como el extremo vamos a ver el peso que va en la dirección tras el remolio la dirección de la dirección primero que va ahí se hace un movimiento y todo el elector estamos concentrados en el estrés la dirección río remolcados en el centro de la dirección de los cargos de la granja de los cargos de los cargos de los cargos de los cargos de la dirección pero tienen otra actividad porque se va a muchos distintos estos son tratados con el con el de la dirección ¿Qué ocurre cuando el balanceo continúa en alguno lugar? ¿Qué ocurre en los sentidos? ¿En la parte trasera y en el antel? ¿Qué ocurre? Voy a contar que se se preocupa en un acto parcial pero no se preocuparon para el ánimo lugar y en el identified ya que seounid sepiense y sepiense con nivelmente y el truco 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 y si bien lo tenemos que los peces podemos tener que trabajar en el mismo y si bien la estabilidad se ve muy bien y no tan buena como cuando la llevaba en los ejes, ¿cierto? y fíjense ya empieza a saliar de una forma un poco más avanzada como lleva los peces laterales en los extremos empiezan a tomar fuerza los extremos en cada movimiento y eso es el objetivo de un volcánico del vehículo tened cuenta que es importante que es el momento de realizar un carga un eje un remolto un remolto y ajustado a los ejes ahí teníamos un muy buen consejo referente al transporte de carga y la estiva bien estimados amigos vamos a ir ahora algunas preguntitas y respuestas que tenemos preparada para que ustedes puedan ir practicando referente al transporte de carga vamos con modo aprendizaje ya estimados amigos acá usted puede indicarnos por interno como también en el chat cuál es la respuesta que usted cree que es la correcta dice número uno en relación con los camiones qué significa el término tara letra A será la capacidad de carga será el peso del camión sin carga será el peso del camión con carga cuál cree usted que es la correcta la capacidad de la carga será la tara será el peso del camión sin carga o será el peso del camión con carga ya por interno tenemos respuesta que puede ser la clase B también tenemos respuesta que puede ser la clase C entonces la letra B o la letra C vendrían siendo una de las alternativas de ustedes vamos a indicar la correcta letra B la tara el término tara significa el peso del camión sin la carga número dos en caso que el techo de un camión esté compuesto por varias lonas éstas se colocarán letra A de cualquier forma si están bien amarradas desde adelante hacia atrás o desde atrás hacia adelante cómo será la distribución cómo se comienza a colocar una lona cuando hay varias lonas de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante a ver desde atrás hacia adelante a ver si tendrán la correcta la correcta perspectiva vamos a revisar correcto desde atrás hacia adelante porque está hablando de varias lonas fíjense lógico vamos poniendo ahí tengo una una exclamación que por interno lo hacen se van poniendo desde atrás hacia adelante porque si pongo una sobre la otra no debería entrar aire vamos con la número 3 la antigüedad de los vehículos motorizados que efectúan transporte de cargas peligrosas no pueden ser superior a acuérdense que se los comenté letra A 12 años letra B 18 años letra C 15 años letra D 20 años tenemos por acá por interno tenemos que puede ser la clase la letra B la letra C también nos indica por chat nos se inclinan por la letra C 15 años vamos a revisar y están en lo correcto 15 años bien Juan Valerio 15 años está en lo correcto número 4 acabamos de ver esto miren indique si la siguiente afirmación es verdadera o falsa la lluvia el hielo la nieve y la humedad en general reducen el rozamiento entre los tableros los tablones o los troncos estamos hablando de madera por eso si es preciso deben utilizarse una banda de caucho para aumentar la fricción entre las piezas será verdadero o será falso verdadero letra A o falso letra B por interno me dicen me dicen que eso es verdadero que los tablones o los troncos es preciso utilizar una banda de caucho dicen que es verdadero vamos a vamos a revisar correcto es verdadero vamos con la número 5 si se sobrecarga alguno de los ejes de un camión se puede producir ay 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 miren cómo está la fotografía letra A efectos negativos durante la frenada efectos negativos sobre las capacidades del conductor efectos positivos para el control de la velocidad a ver cuál será la correcta letra A nos dicen por interno pero se inclinan también por la letra B efectos negativos sobre las capacidades del conductor vamos a ver se inclinan más por la letra B por acá Juan Valerio se inclina por la letra A efectos negativos durante la frenada ojo que está hablando de los ejes si se sobrecarga alguno de los ejes de un camión se puede producir efectos negativos durante la frenada vamos a poner lo que indican ustedes que es la letra A ya yo hubiese puesto la letra B bien muy bien chiquillos efectos negativos durante el frenado porque va sobre los ejes número 6 al conducir su vehículo si este tiene una carga pesada en la parte delantera letra A tenderá a girar menos tendrá la dirección más liviana tenderá a girar más a ver si el vehículo suyo y tiene carga pesada en la parte delantera tenderá a girar menos tenderá a girar más o tendrá la dirección más liviana muchos inclinan por la letra A interno y en el chat tenderá a girar menos y es la correcta tiende a girar menos porque está más pesado letra número 7 vamos con la letra A, B y C un vehículo con carga pesada tiene el siguiente efecto A la distancia para detenerse disminuye B la aceleración será rápida C se la vea más en las curvas y necesita más espacio para adelantar cuando el vehículo está con carga pesada tiene los siguientes efectos a ver me dicen que la aceleración será más rápida me dicen que la distancia para detenerse va a disminuir o puede aumentar también me dicen en el chat se la vea más en las curvas y necesita más espacio para adelantar cuando la carga es más pesada vamos con la letra C correcta la respuesta muy bien estimados amigos número 8 el reparto incorrecto de la carga afecta a la estabilidad y maniobrabilidad del vehículo e incrementa el riesgo de accidentes ¿se acuerda lo último? lo último que vimos letra A falso letra B verdadero lo que estaba en azul ¿se acuerda? ¿será falso o será verdadero? tenemos por interno verdadero y por el chat verdadero correcto vamos a la número 9 ¿cómo se evita el efecto ola en las cisternas? alcanzamos a ver alcanzamos a pasar hoy día el transporte de líquido letra A para minimizar el efecto se instalan rompeolas o mamparos en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas B para minimizar el efecto ola se instalan bolas en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas C para minimizar el efecto se instalan rejillas en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas Uy 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 o sea aquí habla de de que se instalan rompeolas acá dice que se instalan bolas en el interior y acá dice que se instalan rejillas ¿cuál será la correcta? por interno nos dicen letra C ¿cierto? Uy y en la letra se instalan rompeolas o mamparos en el interior aquí se ven rompeolas o mamparos en el interior de la cisterna que dividen una gran ola en varias más pequeñas miren ahí están ¿ven? ¿se dan cuenta? bueno también se pueden equivocar mejor que se equivoquen acá los cilindros que tengan más de 15 kilos de capacidad deben abarrarse con una cuerda solamente acuérdense no están hablando de este están hablando de este de 45 aunque dice 15 acá ¿será verdadero o será falso? ¿será verdadero o falso? me dicen que es falso por interno me dicen verdadero es falso los cilindros de más de 15 kilos de capacidad deben amarrarse con una cuerda solamente y no acuérdense que tal como nos decía Juan Valerio que estaba en lo correcto acá por internamente por interno estaban hablando de verdadero pero Juan Valerio estaba en lo correcto la explicación lo deja clarísimo miren dos cuerdas independientes no una sola cuerda es muy es muy fácil confundirse dos cuerdas y acá decía una cuerda fácil confundirse vamos con la 11 las cargas con aristas vivas deben protegerse las aristas se deben orientar hacia la parte del vehículo trasera delantera o lateral las aristas deben orientarse hacia la parte trasera delantera o lateral trasera se inclinan todos en la correcta ¿cierto? nunca hacia adelante muy bien número 12 si al bajar de una zona montañosa conduciendo usted un camión necesita hacer uso prolongado de los frenos ¿qué sistema de los indicados a continuación utiliza preferentemente el freno de inercia el freno de servicio o el ralentizador el ralentizador que se frena con el cambio ¿cuál utiliza de una montaña de servicio inercia o ralentizador ralentizador nos dicen y por interno nos dicen ralentizador vamos a ver correcto vamos a ver la explicación para aquellos que tengan duda y que pusieron el freno de servicio cuando va en una conducción de descenso al descender por pendiente larga se debe hacer empleando marchas más bajas de velocidad para aprovechar el freno de motor eso es impedir que el vehículo se acelere sin control utilizando si se dispone de ello los sistemas de estabilizador de velocidad utilizar preferentemente allí está el ralentizador y no usar en exceso los frenos de servicio ya que se pueden recalentar y pierden la efectividad ya muy pero muy bien vamos con la número 13 ¿cuál de las siguientes acciones no debe realizar frente a una frenada de emergencia cuando su vehículo no cuenta con freno a veces? ¿cuál de las siguientes acciones no debe realizar? pisar y soltar el freno de forma sucesiva concentrar la vista en un espacio libre o pista de emergencia sin mirar el obstáculo si las ruedas se bloquean disminuir la presión sobre el pedal de freno hasta que vuelvan a girar a ver vamos a ver que nos dicen los expertos por interno nos dicen letra C no debo disminuir la presión del pedal del freno hasta que vuelva a girar la letra A dice pisar no debo pisar y soltar el freno de forma sucesiva uy 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 está difícil tenemos varias alternativas acá algunos nos dicen letra A y otros nos dicen letra C no hay ninguno con letra B ya vamos a ver quién nos respondió de los primeros letra A es la correcta no debo pisar y soltar el freno de forma sucesiva ya si no cuento con frenos ABS número 14 qué medida debería tomarse al momento de cargar un camión letra A ubicar la carga más pesada al centro de la plataforma de transporte para proporcionar mayor estabilidad al vehículo mientras circula ubicar la carga más pesada abajo para que el centro de gravedad se ubique lo más cercano posible al camino transitado C ubicar la carga más pequeña arriba para que esta ayude a compactar la carga completa transportada en el camión qué medida debería tomar al momento de cargar un camión a ver cuál medida ubica la carga más pesada al centro de la plataforma del transporte para la estabilidad ubica la carga más pesada abajo ubica la carga más pesada arriba vamos con la letra A que es la mayoría de la que ustedes están indicando y es la letra B ubicar la carga más pesada abajo para que el centro de gravedad se ubique lo más cercano posible al camino transitado no al centro de la plataforma recuerde que tiene que ir en los ejes no al centro en los ejes ya no estaba hablando de un tema de ejes sino que estaba hablando de un tema de lugar arriba o abajo los vehículos con potencia mayor A cuánto de esto deben estar dotados de tacógrafo u otro dispositivo electrónico que registre como mínimo la velocidad y la distancia recorrida vamos por interno nos dice letra C 360 HP de fuerza de torque 360 360 por interno se impingan todos por la letra C vamos por la letra C correcto 360 HP de fuerza ahí tiene que estar dotado de dispositivo de tacógrafo vamos con la 16 en camiones con doble eje traccional existen dos tipos de bloqueadores para la transmisión un tipo bloquea entre los dos ejes y otro bloquea entre las ruedas y el mismo eje ¿cuál es recomendable efectuar giros? ¿en cuál es recomendable efectuar giro? en el que bloquea los ejes entre los ejes en ninguno en el bloqueador entre ruedas de un mismo eje aquí los expertos son los conductores de vehículos de carga en camiones con doble eje traccional existen dos tipos de bloqueadores para la transmisión uno que bloquea los dos ejes y otro que bloquea entre las ruedas de un mismo eje ¿en cuál es recomendable efectuar giro? me dicen en ninguno en ninguno ¿cómo en ninguno? no tengo que si voy a girar tengo que tratar de girar en el bloqueador entre ruedas de un mismo eje las que tengan un mismo eje son preguntas de examen esta por ahí en interno me dicen oiga pero está un poquito difícil la cosa sí es bueno esto es bueno porque con esto van aprendiendo miren en aquellos camiones que dispongan de doble eje traccional es recomendable efectuar giros en el bloqueador entre ruedas de un mismo eje y no en otro bloqueador ya vamos con la 17 uy 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 se han puesto difícil vamos Juan a ver qué pasa las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja alta o media para mejorar su estabilidad las cargas más pesadas deben colocarse en la parte más baja alta o media para mejorar su estabilidad letra A nos dicen por interno y por el chat lógico lo acabamos de ver de otro de otro punto de vista cierto en la colocarse en la parte más baja vamos con la 18 ya nos quedan tres nada más en los giros cerrados es importante prestar atención a los voladizos se acuerdan cuáles son los voladizos cierto aquellas estructuras que están no al nivel del piso sino que a un nivel como las ramas de los árboles los potes las señales de tránsito esos son los voladizos entonces en los giros en los giros es importante prestar atención a los voladizos que nos dicen por acá letra A letra A delanteros y traseros solo delantero o trasero ambos muy bien pero muy bien estimados amigos 19 a ver veamos cuál es la forma correcta cuál de las siguientes figuras es la forma menos apropiada menos aquí me está diciendo error de la carga de un camión cuál es la menos apropiada dice la A ambas son correctas B dice que la menos apropiada es esta de abajo y la C dice que la menos apropiada es la de arriba cuál será la respuesta correcta letra B o letra A letra B la menos apropiada debería ser esta de abajo miren cuál de las siguientes figuras es la forma de cargar un camión menos menos apropiada esta es la menos apropiada de cargar un camión atención atención miren se puede arquear el bastidor sobrecargar las ruedas delanteras las desgasta y agota la dirección queda la dirección más pesada entonces la mejor es la letra B en el eje ahí está en el eje número 20 uy qué difícil esta prueba chiquillos cuál será el peso total máximo que podrá tener una combinación de camión con remolque combinación de camión con remolque 50 toneladas 40 toneladas 45 toneladas 30 toneladas esta está muy difícil a ver nos dice letra B 40 toneladas nos dice letra C 45 toneladas por interno hay variedad 40 45 en eso están voy viendo por acá 45 toneladas incluye por acá en el chat nos dicen letra B 40 toneladas vamos a las 45 toneladas eso es lo correcto de acuerdo cuando el peso total que podrá tener una combinación de camión con remolque este camión está con un remolque o semirremolque 45 toneladas uy 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 para qué vamos a corregir el examen si hemos quizás lamentablemente no nos ha ido bien tenemos que seguir practicando el día de mañana estimados amigos nos volvemos a reencontrar a las 6 de la tarde para seguir pasando la materia y revisando el libro nuevo conductor de acuerdo al transporte de carga materias peligrosas materias de explosivos materias de transporte de vacuno transporte de pescado y nos quedan varias materias nos quedan incluso las materias líquidas ya así que un saludo a Juan Valerio quien ha estado desde el comienzo con nosotros y a todos los que se han conectado y por supuesto algunos que nos han visto diferidos un abrazo gigante nos reencontramos mañana para volver a entrar a estos ejercicios que no han sido fáciles a las 6 de la tarde un abrazo que tengan un muy buen descanso nos vemos mañana gracias por su sintonía en nombre del equipo de práctica test chau chau chau